Muy buenos días a todos al segundo día del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Estamos en una de nuestras mesas de trabajo. En esta mesa abordaremos tres temas específicos, ciencia ciudadana, participación, experiencias y metodologías, y políticas, planes estratégicos y buenas prácticas de gestión para promover la ciencia abierta. Estos trabajos fueron postulados en este proceso de selección que se hizo y hoy estarán presentando aquellos que fueron seleccionados de acuerdo a cada una de estas temáticas. Para comenzar, quiero presentarles a John Felipe Rocha, quien nos presentará los mapas participativos de riesgo volcánico, una experiencia de coproducción entre científicos y comunidades en Colombia. John Felipe, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me confirman si ya se ve mi pantalla? Sí, ya la estamos viendo. Perfecto, bueno. Nuevamente, buenos días, mi nombre es Felipe Rocha, yo voy a contarles un poco de esta experiencia de mapas participativos de riesgo volcánico que se inscribe dentro de una estrategia nacional de comunicación del riesgo volcánico, precisamente, que empezó en 2016 y que finalizó ya sobre 2019, más o menos. Voy a leer para aprovechar al máximo los ocho minutos de los que dispongo, espero sinceramente no pasarme y si me llego a pasar, pues le ruego un poquito de paciencia, será quizás un minuto o algo así. El Servicio Geológico Colombiano es la entidad que se encarga de hacer investigación en geosciencias básicas y monitorear amenazas de origen geológico en el país. Este centro tuvo, desde décadas atrás, la necesidad de preguntarse en torno a las complejidades y retos que significa comunicar contenidos geoscientíficos a actores sociales que no provienen del mundo de la geología, es decir, actores que son conocidos en el marco de la comunicación pública de la ciencia como públicos legos. Una de sus funciones misionales en tanto entidad nacional y centro de investigación ha consistido en el monitoreo de las amenazas de origen geológico. Por su parte, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, también de alcance nacional, es la entidad que a nivel nacional, precisamente, orienta y coordina la gestión de riesgos y tiene como algunas de sus funciones el propósito de fomentar tanto la investigación de fenómenos asociados a riesgos socionaturales como fomentar procesos de comunicación y gestión del conocimiento para incrementar la conciencia en la población del país. De manera complementaria, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología ha sido un centro de estudios que, desde hace ya varios años, trabaja en el país en varios ámbitos. Uno de ellos, el área de apropiación social de ciencia y tecnología, que ha desarrollado distinto tipo de estudios y reflexiones en este dominio. Es desde este lugar institucional que son posibles algunas de las reflexiones que vengo, pues, el día de hoy a compartir. De acuerdo con la armonización, digamos, un tanto coyuntural de las funciones misionales de estas entidades, así como de la consolidación gradual del término de apropiación social de ciencia y tecnología que se ha venido posicionando en el país desde principios de los 2000, es que se materializa esta posibilidad que da lugar a que en 2016 se genere una alianza para la consolidación de una estrategia nacional de comunicación de riesgo volcánico, que se orienta, por supuesto, a informar sobre este tipo de contenidos. El punto de partida para la generación de esta estrategia cuenta con un antecedente significativo y trágico por demás, que se ubica décadas atrás. En 1985 sucedió la tragedia de Armero, en Tolima, un departamento de Colombia, que dejó como resultado poco más de 23 mil muertos. Así, desde hace décadas, no pocos geólogos y técnicos de la gestión del riesgo han reflexionado sobre los retos y complejidades que supone la comunicación de su oficio. La herramienta de comunicación por excelencia, al menos en la actualidad, podría decirse que es el artículo científico. Es en el artículo que los científicos se comunican con sus pares dentro de sus comunidades de experticia específicas y sirviéndose de códigos, conceptos, premisas y estilos de trabajo propios de cada campo disciplinar. En este caso, comunicar ciencia implicaba dar por sentado que la comunicación no tenía como destinatarios a otros pares científicos y que su intencionalidad no consistía exclusivamente en la generación de nuevo conocimiento o en debatir académicamente alrededor de ciertos fenómenos socioambientales. Tampoco podría decirse, siendo justos, que estábamos frente a la situación también relativamente convencional de comunicar ciencia a públicos legos con el propósito de fomentar vocaciones científicas o una simple curiosidad en esta, bajo la premisa de que la ciencia es buena, interesante o digna de asombro, como sucede en espacios museales destinados a tal propósito. Aquí el objetivo era distinto. De fondo, el propósito era estimular diálogos entre actores científicos y no científicos y promover reflexiones que podían dar lugar a la toma de decisiones informadas, que en el mejor de los casos podrían salvar vidas. Salvar vidas puede sonar como una frase efectista y taquillera, pero nada más y nada menos los intereses de las instituciones están asociados a entender qué sucede con los volcanes y informar adecuadamente sobre los riesgos derivados de su actividad, con el propósito de que las personas puedan tomar decisiones informadas con relación, por ejemplo, a dónde ubican sus viviendas o en caso tal donde pueden evacuar adecuadamente en caso de una erupción volcánica. En aquel momento, en 2016, uno de nuestros puntos de partida fue entender de manera situada, densa y contextual, que es como suelen proceder las ciencias sociales, a los actores sociales que estaban ubicados en zonas de influencia volcánica. Para ello desarrollamos una fase diagnóstica con aproximaciones cuantitativas y cualitativas en cuatro departamentos del país, Caldas, Tolima, Nariño y Cauca. En esta fase diagnóstica identificamos percepciones y comprensiones que algunas comunidades tenían sobre el volcán y sobre su territorio. En este diagnóstico, además, procuramos entender algunas de las dinámicas de relacionamiento entre las entidades y las comunidades con las que trabajábamos en algunos espacios de encuentro. Es en estos espacios que nace la posibilidad de hacer ciertas reflexiones con relación a lo que implica comunicar contenidos geoscientíficos. Una de las herramientas con las que se aproximan las entidades para hablar sobre riesgo volcánico con comunidades eran los mapas de amenaza, o son los mapas de amenaza. Estos son artefactos científico-técnicos que contienen curvas de nivel, convenciones, conceptos, leyendas explicativas de muy alto nivel técnico, que como pieza comunicativa dentro del mundo social de los geólogos y de los técnicos y las organizaciones que deben tomar decisiones de ordenamiento territorial, funciona muy bien. Es una gran herramienta dentro de una comunidad de hablantes que se comunica con el mismo idioma, entre comillas, para decirlo de otro modo. No obstante, como pieza comunicativa orientada a establecer diálogos con las comunidades de base, genera una suerte de desconexión. ¿Qué había aquí? Un grupo de profesionales de las geosciencias explicando a unas comunidades cómo es su territorio, sirviéndose de una herramienta técnica sobre la cual no se percibía por parte de las comunidades ningún tipo de cercanía ni familiaridad. Un espacio de encuentro en el que, por demás, un grupo era portador de un conocimiento y el otro estaba llamado a escuchar atentamente. A escuchar además usualmente en una clave técnica a partir de unas nominaciones y categorías propias de las geosciencias. Es a partir de la observación etnográfica de este tipo de espacios de encuentro en los que se desarrollaban las interacciones entre entidades y comunidades que surge la idea de proponer unas condiciones de diálogo distintas y unas herramientas de comunicación también diferentes, más en línea con lo que en Colombia al menos se conoce como apropiación social de ciencia y tecnología. Bajo estas premisas nos propusimos primero favorecer condiciones adecuadas para que los conocimientos que motivaran esta nueva manera de interactuar no fueran ni exclusiva ni prioritariamente los de los profesionales de los geosciencias. Así, juntamos a geólogos, técnicos de la gestión del riesgo, ilustradores científicos, comunidades de base, campesinos e indígenas y nosotros desde las ciencias sociales para producir otro tipo de artefacto que integrara representaciones del territorio con las que los actores participantes se sintieran mucho más cercanos y reconocidos. Y es así como mediante ejercicios de cartografía social en el marco de varios espacios de encuentro se desarrollaron los mapas participativos de riesgo volcánico. La construcción de estos mapas estuvo sustentada bajo la premisa de que fuese un ejercicio lo más simétrico y participativo posible. Es decir, este artefacto no debía ser sensible solamente a los códigos y formas de representación de los geólogos sino también de las comunidades. ¿Qué representar y cómo? ¿Cómo nominar ciertos fenómenos? Esto fue un asunto sensible y que se producía en el marco de diálogos y negociaciones entre las comunidades, los geólogos y los ilustradores científicos. La apuesta fue que el resultado material u objetivado de estos espacios de encuentro serían cartografías sociales que se convertirían en mapas de consulta pública. Así, el resultado final sería posible gracias a un proceso dialógico en el que las comunidades pudiesen tener conciencia de lo que hace el volcán y de los efectos que genera, así como el tipo de fenómenos que están asociados a su actividad, pero asimismo que los profesionales de las geosciencias pudieran tomar conciencia de lo que piensan o movilizan a las comunidades. Por ejemplo, que hay concepciones de vida y territorio que no son tan evidentemente armonizables con el discurso estatal de defensa de la vida como vida humana individual, o que la estancia en ciertos grupos geográficos, o que la estancia en ciertos espacios geográficos, perdón, más que un capricho es un asunto de subsistencia vital, pues siembras de algodón, por ejemplo, son posibles gracias a la fertilidad de la tierra que es ubicada en zonas contiguas al volcán. Así, este tipo de mapas son una posibilidad, entre muchas, de que los conocimientos derivados de experticias institucionalizadas y no institucionalizadas permitan, al menos de manera provisoria e intencionada, diálogos e interacciones más reflexivas, que puedan por demás los productos de conocimiento colectivo tener un uso social distinto al de ser insertados en redes de circulación, usualmente privatizadas, como las que son recurrentes en la actividad científica contemporánea y que tengan efectos que puedan ser útiles por fuera de los mundos académicos que acostumbramos habitar. Muchas gracias, Felipe. Al final, dejaremos un espacio para preguntas a todos los que están participando en la mesa. Continuamos con mapeo colaborativo de la sociedad civil argentina, la iniciativa Territorios en Acción, que nos trae Paula Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Ahí les comparto la presentación. ¿Se escucha bien? Paula, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. A ver si ahí... Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de darles a conocer este proyecto. Es un mapeo colaborativo de la sociedad civil argentina que se llama la iniciativa que nos reúne con Agustina Gradín, Adriana Roffman, y quien les habla, que denominamos Territorios en Acción. Este mapeo colaborativo lo lanzamos en mayo del año 2020, casi comenzá la pandemia. Se nos ocurrió a partir de nuestros trabajos académicos de investigación y de vinculación tecnológica, que era una posibilidad para llevar a cabo, para desarrollar en ese contexto de aislamiento, un proyecto que tuviese como foco dar a conocer que estaba sucediendo en el entramado organizativo argentino, a partir de saber, conocer, y a partir de nuestros trabajos de investigación, que conforman un entretejido central para el desarrollo permanente de las políticas públicas, en el acceso a los territorios, a las poblaciones más vulnerables, y teníamos interés de poder hacer foco en lo que eran estas intervenciones, estas acciones solidarias, a partir del inicio de la pandemia, conociendo la relevancia que ya tenían. En ese sentido, es que con el Observatorio del Conurbano de la Universidad Nacional de General San Miento, Flaxo Argentina, y el SEUR, que es un centro de investigación de CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de la Argentina, decidimos entre las tres que coordinamos el proyecto que pertenecemos a nuestras instituciones, poder lanzar esta iniciativa participativa, que tenía como foco poder dar cuenta de este universo asociativo, a partir principalmente de que no existe una base de datos actualizada sobre el universo asociativo en la Argentina y sobre las acciones que desarrollan. Si bien hay algunas iniciativas que tuvieron este objetivo, no pudieron llevarlo a un modo de consolidación a lo largo del tiempo, y esta es una de las propuestas que tiene esta iniciativa, poder generar un registro, pero además un conocimiento un poquito más específico, y la georreferenciación en el territorio nacional del llamado asociativo Argentina. Actualmente, la iniciativa, que está basada en lo que es la ciencia abierta, la ciencia colaborativa, se basa en la producción de conocimiento vinculado a la participación de los sujetos. En este caso, lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, tomamos una visión amplia, un concepto amplio de quienes lo pueden integrar, porque el objetivo de este proyecto es poder aportar al conocimiento y reconocimiento, el fortalecimiento de la sociedad civil y todo su accionar. Como les decíamos, iniciado a partir del periodo de pandemia, pero que este es un proyecto colaborativo que continúa en la actualidad, con algunas adaptaciones en función del tiempo presente y lo que se denomina el post-pandemia. Principalmente lo que queríamos hacer es poder dar a conocer y visibilizar su accionar. Esta metodología colaborativa, como les decía, tiene el foco en poder recoger la información a partir de un cuestionario virtual a las organizaciones sociales, que les llega a través de distintos medios, y a partir de responder ese cuestionario, ya forman parte del proyecto Territorios en Acción, y su información forma parte de la base de datos, que está de manera actualizada permanentemente en nuestra página web, que es de manera abierta y gratuita, cualquier persona interesada, cualquier organización social, pero también instituciones públicas y privadas pueden acceder a esa información de manera rápida y sencilla, a partir de la descarga de una base de datos en formato Excel. Además, este proyecto participativo tiene otro de los eslabones, que está basado en el trabajo en red, en la Federación de Redes Territoriales, que lo pensamos en su inicio como una estructura federal, de esta manera a partir de los conocimientos que teníamos de organizaciones sociales, de redes, instituciones públicas y privadas, con las cuales teníamos contacto previo, y que tienen relevancia en distintas regiones de nuestro país, se instalaron articulaciones y se constituyeron como parte de instituciones adherentes, que a la actualidad tenemos 38, que son las que nos ayudan a colaborar para que este proyecto siga creciendo y se sigan sumando organizaciones sociales. Si ustedes ingresan a nuestra página web, van a encontrarse desde el inicio con la posibilidad de descargar la base de datos, como les decía que es de fácil acceso y gratuita, pero también, y este es el corazón del proyecto, van a poder encontrar un mapa interactivo en el cual ustedes, de manera muy sencilla y por campos de las iniciativas y otro tipo de filtros, pueden ingresar y conocer cuáles son las organizaciones sociales que forman parte de este mapeo. Toda la información también se encuentra sistematizada a partir de un equipo que conformamos con geógrafos, trabajadores sociales, sociólogos, gente que se dedica a lo que tiene que ver al tratamiento de datos, la referenciación de datos, que conformamos este equipo, que trabajamos en que esta información no solo esté disponible, sino que también pueda ser de algún modo trabajada a partir de informes, que existen informes regionales y temáticos que se descargan también, hemos realizado durante todo el año pasado diferentes conversatorios sobre la información que fuimos relevando, hay infografías con un procesamiento de la información de tipo agregada que también se pueden usar y descargar, y también como les decía, a partir del ingreso a nuestra página web pueden encontrar toda la información relativa al proyecto y quiénes son los que nos apoyan y quiénes constituyen esta red colaborativa. Aquí tienen una imagen del mapa, ustedes en esos puntitos amarillos pueden ir encontrando la cantidad de organizaciones que hay por provincia, ese es el mapa de la Argentina, al cliquear en los filtros van haciendo recortes sobre el área que a ustedes les interese, pero también lo pueden descargar y seleccionar a partir de áreas temáticas, si les interesa por ejemplo lo que es la temática de niñez, de cuidado, de educación, de economía social, de trabajo y producción, bueno, a partir de esos tipos de filtros que fueron creados por el equipo de trabajo, ustedes también pueden conocer la región, el tipo de organización que se está desarrollando esa actividad, y la cantidad que están registrados en este mapeo colaborativo. Ahí también pueden observar en la imagen, que es un partel donde aparece el nombre de la organización, que es un centro comunitario, dónde está ubicada, cuáles son las áreas temáticas a las cuales se dedica, una pequeña descripción de su actividad, y después los medios de contacto. De este modo, cualquier persona que ingrese a la web puede contactar a la organización de manera directa en función de sus intereses. Lo mismo descargando la base de datos, o bien pudiendo hacer algún tipo de información de análisis un poco más agregado, a partir de la descarga de la base de datos y la selección de organizaciones, según región, según área temática, según la conformación de redes, eso queda abierto a la persona o institución que le interesa la información. Al momento, desde el inicio de la iniciativa, que como les decíamos, tiene su origen en mayo del 2020. Hasta el momento pudimos ya tener relevadas 2.600 organizaciones. Esto, como les decía, es información que se fue reuniendo de manera colaborativa. Es decir, que las organizaciones sociales, de manera voluntaria, son las que deciden completar este formulario virtual, y de este modo poder ser georreferenciadas y poder formar partes de territorios en acción. También hemos desarrollado una red de trabajo colaborativo con estas instituciones adherentes, con las cuales estamos en contacto permanente y desarrollando nuevos proyectos que permiten llevar a cabo este proyecto, sostenerlo a lo largo del tiempo. Y participamos también de una red global que se llama Solivid, que es un mapa de iniciativas solidarias, que tiene su inicio, su origen en España, en la Universidad de Barcelona, pero que en la actualidad ha podido ampliarse a distintas instituciones que relevan cuál es el entramado organizativo a nivel mundial. Territorios en Acción forma parte y sigue trabajando de manera conjunta con Solivid. Al día de hoy también podemos dar cuenta en nuestra página web, y se pueden descargar 13 informes publicados sobre distintas áreas temáticas, donde se trabaja con la información del cuestionario, porque no solo se relevan los datos de georreferenciación y contacto de las organizaciones, sino que también hacemos algunas preguntas pequeñas, breves, para poder ampliar la cantidad de datos, pero que también nos permiten poder hacer algún tipo de vinculación y relación. Lo mismo también pueden encontrar los videos de los 12 conversatorios que hemos realizado, donde pueden también dar cuenta de estas áreas temáticas en las cuales trabajamos, y de manera un poco más pormenorizada conocer la realidad del entramado asociativo argentino a partir de ejes analíticos. Asimismo, para contarles, este proyecto nace con el apoyo del PNUD Argentina, que fueron los que nos dieron un pequeño fondo que es el que nos permitió darle un formato a este proyecto. Al día de hoy sigue adelante, hemos también recibido el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir de entender que este era un proyecto que valía la pena ser llevado a cabo, dada la falta de información actualizada sobre este entramado. De esta manera, este proyecto colaborativo pone el eje en un tema tal vez muy conceptualizado, pero tal vez poco conocido en términos concretos de datos. Y además queremos ser una ventana, un espacio para visibilizar a partir de las propias organizaciones, cuál es el trabajo que desarrollaron durante la pandemia, hay informes específicos con información agregada a quienes estén interesados de poder conocerlo, y también con el trabajo con entrevistas a referentes de estas organizaciones, dando cuenta de un trabajo cualitativo también desarrollado por quienes estamos desarrollando este proyecto. Ahí pueden observar la parátula de uno de los informes que estuvo basado en lo que es la seguridad alimentaria, que fue uno de los ejes sectores del... ¿Para dar dos minutos? Sí, ya finalizó. Muchas gracias. Lo ponemos ahí en la carátula porque sabemos que ese fue un eje transversal y que no solo para la Argentina, sino que muchas organizaciones sociales que tal vez trabajaban en otro tipo de áreas, como puede ser la cultural, lo que puede ser la cuestión de productividad, bueno, tuvieron que hacer poco, centrar sus tareas en lo que fue el trabajo con la alimentación de la población y el acceso a la misma. Bueno, para finalizar, les agradecemos este espacio, quedamos abiertos a cualquier consulta y pregunta, y también les dejamos para mayor información en nuestra página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Continuamos entonces con Reto Ciudad Naturaleza, una experiencia de observación y registro de la biodiversidad en zonas urbanas. Cecilia Flores. Buen día. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien. Ahora comparto mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Ok. Bueno, mi nombre es Cecilia Flores Turdera, yo trabajo en BWCS Bolivia y les voy a compartir una experiencia de una participación en el concurso de City Nature Challenge. Nosotros somos un comité organizador, sí, a la cabeza de BWCS, junto con el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, el Museo Nacional de Historia Natural y la carrera de Biología. Esto nos hemos involucrado en lo que es Ciencia Ciudadana con este concurso de Reto Ciudad Naturaleza, porque creemos que el apoyo colectivo y el apoyo de la ciudadanía es importante para generar ciencia, ¿no? Como se ve en este gráfico, necesitamos de este apoyo ciudadano, porque no queremos que además que el conocimiento científico quede enfrascado no solamente en grupo de científicos, sino que trascienda más allá de a otros grupos de la sociedad. Y exclusivamente en este proyecto, además de lo que se ha buscado ha sido generar un poco más de conocimiento de la biodiversidad paseña en la ciudadanía. Entonces, nosotros hemos participado, seguramente muchos de ustedes conocen este concurso, que es el SIPI Nature Challenge, que es un concurso anual. Para La Paz hemos denominado al concurso como Reto Ciudad Naturaleza. Y bueno, este concurso se trata del registro de la biodiversidad en las ciudades, ¿no? A partir de la aplicación iNaturalist. Entonces, hemos participado como región metropolitana, involucrando a ocho municipios en un área de más de 7.000 kilómetros cuadrados. Y lo interesante de esta área que ha participado en el concurso es que cubre un gradiente artitudinal bastante interesante, ¿no? Que va desde los 400 metros hasta los 6.450 metros, ¿no? Que es la zona de Yungas, prácticamente, si alguien conoce Bolivia, es la zona de Yungas hasta el Nevado y Limán, ¿no? Más o menos ese es nuestro gradiente. Y en ese gradiente se encuentra una diversidad de fauna y flora impresionante. Entonces, es lo que hemos querido incentivar con esto, que la ciudadanía conozca y nos ayuden a tomar datos de biodiversidad de esta región. Bueno, hemos participado en el concurso el dos mil diecinueve y el dos mil veintidós de manera bastante activa. El dos mil veinte y veintiuno, obviamente por la pandemia, La Paz estaba inscrita en el concurso, pero no se ha hecho un movimiento grande como se ha hecho el dos mil diecinueve y dos mil veintidós, justamente por precautelar la salud de las personas. A todo lo que era el comité organizador, que eran las instituciones que les mencioné anteriormente, se nos han unido más de veinte instituciones más. Y eso ha sido lo interesante porque hemos tenido el apoyo de instituciones públicas como las diferentes alcaldías, instituciones privadas como bancos, por ejemplo, científicas donde estaba el herbario, el colegio de biólogos, los grupos de aves, también instituciones o grupos ciudadanos naturalistas que son conformados por jóvenes que nos han ayudado bastante en todo lo que era también el registro y la identificación de datos. Entonces ha sido un movimiento bastante amplio donde hemos unificado e involucrado a una gran cantidad de la sociedad civil, incluyendo varios colegios porque creemos que involucrar a los más jóvenes es lo más importante, y también universidades. Entonces el objetivo de este concurso, como tal, el participar en este concurso del City Nature Challenge, era prácticamente fortalecer los vínculos de la población urbana con la naturaleza. Porque antes de esto trabajábamos con colegios y preguntábamos a los jóvenes si ellos se sentían parte de la naturaleza y su respuesta era no, que vivían en ciudades llenas de cemento y lastimosamente La Paz prácticamente no tiene muchas áreas verdes lastimosamente. Entonces ellos no se sentían parte de la naturaleza, según ellos vivían solo en ciudades y nada más. Pero en estas ciudades, en toda la región metropolitana podemos encontrar una gran cantidad de biodiversidad y es lo que queríamos mostrar a las personas. Entonces el objetivo de esto, la metodología para lograr todo este camino, ha sido primero la promoción y la difusión del concurso mediante redes sociales principalmente, eventos de capacitación en colegios, en universidades y a la población en general, haciendo biobits con los registros rápidos de biodiversidad, estos eventos que se hacían en áreas protegidas municipales, por ejemplo, en parques. Y ya el concurso como tal que consistía en el registro fotográfico de la biodiversidad paseña. Y después la identificación taxonómica de las especies fotografiadas, donde hemos tenido aquí el apoyo de varios investigadores, pero también de las personas, haciendo guías, por ejemplo, para que las personas mismas puedan aprender a identificar un ave o alguna planta que tenía en la ciudad. Y también la evaluación de los registros obtenidos y la entrega de certificados a modo de motivar también a las instituciones para que puedan también apoyarnos en los próximos años. Y este cuadro comparativo es bastante largo, no lo voy a leer todo, pero lo importante de este cuadro es que muestra la comparación del año que hemos participado, el 2019 con el año 2022, que es este año. Han incrementado casi todos los números, ¿no? Primero hemos participado con más de 150 ciudades en el 2019 y el 2022 con más de 440 ciudades. Hemos hecho muchos más eventos de capacitación, hemos involucrado a más colegios, a más universidades, hemos visitado muchos más sitios en toda la región metropolitana, que es de lo que se visitó en el 2019. Y en ambos años, bueno, los resultados han sido bastante alentadores para nosotros. El 2019, en nuestro primer año del concurso, la Paz ha estado en el top ten, en las tres categorías del concurso, tanto en el número de observaciones o registros fotográficos, en el número de especies y en el número de personas que han participado. Y en el 2022 hemos ido con mucha fuerza, además que todos estábamos medio adormecidos por la pandemia, queriendo salir a la ciudad, a la ciudad a explorar lo que había. Entonces, todos estos números pues han incrementado y hemos obtenido el primer lugar en las tres categorías del concurso a nivel mundial. Pero lo más importante, ok, ya casi terminó, lo más interesante ha sido los registros que se han obtenido por los ciudadanos, ¿no? Como el cóndor, por ejemplo, que es una especie muy amenazada, esta especie de planta de rubus que ha sido redescubierta en la zona de Yungas, especies endémicas de Bolivia, que han sido también registradas, que los ciudadanos no sabían y pues ahora conocen. Y también se han obtenido datos interesantes de la historia natural de algunos animalitos, como de esta ave, que una ciudadana la ha fotografiado y estaba anillada. Y la persona que el anillo la reconoció y se ha podido saber que esta ave, por ejemplo, vive aproximadamente siete años o más incluso, ¿no? Entonces son datos bien interesantes. Gracias a esto se está abriendo una página web de Ciencia Ciudadana donde se va a involucrar muchas iniciativas de Ciencia Ciudadana de Bolivia, no solo de La Paz. Y bueno, lo más importante, más allá de ganar un concurso, era justamente el involucrar a la ciudadanía en acciones de Ciencia Ciudadana y a conectarlos con la naturaleza y hacer que ellos valoren y conserven la biodiversidad que se tiene en la ciudad. Creo que es todo. Muchas gracias. Cecilia, muchas gracias por esta experiencia tan interesante. Continuamos con la estrategia para desarrollar una comunidad local de ciencia abierta, el caso del grupo de trabajo sobre ciencia abierta de la Concordia University, Nicolás. Sí, buenos días. Ruth, ¿podrías por favor confirmar que se ve bien la presentación? Sí, sí, está perfecto, Nicolás. Muy bien, fenomenal. Un segundo, voy a colocar aquí la... Perfecto. Bueno, muy buenos días. Es un gusto estar en este Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. Mi nombre es Nicolás Alessandroni, soy argentino y actualmente soy investigador postdoctoral en el Laboratorio de Investigaciones sobre la Infancia de Concordia University en Montreal, Canadá, dirigido por la doctora Krista Byers-Heinlein, quien además se desempeña como Research Chair en Bilingüismo y Ciencia Abierta. Mi posición en el laboratorio es particular porque tiene múltiples objetivos. Por un lado, realizar investigación en psicología del desarrollo, pero por otro también colaborar en el desarrollo de una cultura abierta de investigación en la institución. La línea en la que se inserta esta presentación es la línea 5, políticas, planes estratégicos y buenas prácticas de gestión para promover la ciencia abierta. Y justamente por eso hoy voy a hablar de las etapas que hemos atravesado para desarrollar la ciencia abierta en Concordia durante 2022. Se trata, si se quiere, de un estudio de caso y nuestra idea es difundir un enfoque estratégico para desarrollar la ciencia abierta que tal vez pueda ser de utilidad para otras instituciones. Existe acuerdo generalizado sobre las bondades de la ciencia abierta. Por ejemplo, en psicología suele concebirse las prácticas de ciencia abierta como una vía para solucionar la llamada crisis de replicabilidad de la disciplina. Así se suele enfatizar que las prácticas abiertas conducen a resultados replicables más robustos y por otro lado los valores sobre los que se apoya la ciencia abierta, por ejemplo la apertura, la participación, el compartir, la disponibilidad, la responsabilidad, la responsabilidad, forman parte usualmente del desideratum ético-moral de la mayoría de las instituciones. Así es común que las instituciones acuerden con el proyecto general de la ciencia abierta. Sin embargo, el problema aparece cuando se busca desarrollar estrategias concretas y adecuadas en los contextos locales para promover las prácticas de ciencia abierta. Esto es, ¿cómo cambiamos comportamientos concretos? Un problema de los mandatos que se siguen desarrollando, por ejemplo, a nivel gubernamental en varios países, es que no siempre se traducen en comportamientos concretos por parte de la comunidad científica. Y esto es así porque para ser implementados los mandatos deben ser percibidos primero como razonables, realizables y necesarios. El cambio en las percepciones es un asunto complejo en el que intervienen muchos factores. Como ya se ha documentado anteriormente, la formación de comunidades locales de ciencia abierta es un abordaje bottom-up, abajo arriba, que puede ayudar a promover el cambio en las percepciones sobre ciencia abierta y a fomentar su implementación. En Concordia, el proceso inicial de construcción de una comunidad de ciencia abierta llevó aproximadamente un año, tuvo tres etapas y condujo a la creación del grupo de trabajo sobre ciencia abierta. Primero realizamos un relevamiento para identificar a las personas interesadas en ciencia abierta o que ya estuvieran aplicando al menos una práctica de ciencia abierta en su trabajo. Concordia University tiene un portal institucional que permite explorar los intereses de los investigadores e investigadoras mediante la búsqueda por palabras clave. Los autores de esta presentación nos pusimos en contacto con aquellas personas relacionadas, aunque fuese mínimamente con la ciencia abierta. Se trató de personas de diferentes departamentos y facultades. Nos propusimos tener una reunión de aproximadamente una hora para discutir sus puntos de vista sobre la ciencia abierta. Esta estrategia nos permitió ver que en Concordia existían pequeños focos de desarrollo de la ciencia abierta no necesariamente conectados entre sí y que diferentes prácticas tenían diferentes grados de desarrollo. Por ejemplo, las prácticas vinculadas con el acceso abierto, los datos abiertos o los recursos educativos abiertos eran más pregnantes, mientras que asuntos como el hardware abierto o la evaluación por la ciencia abierta eran menos recurrentes. Más tarde organizamos un evento de un día entero llamado Open Science at Concordia, que contó con la participación de 10 oradores nacionales e internacionales y que tuvo carácter híbrido. La conferencia incluyó presentaciones invitadas, Maldika Charan de The Children Way habló sobre Community Building para desarrollar la ciencia abierta, Jessica Polka de ASAP Bio habló sobre Preprints. Por otro lado, hubo charlas relámpago a cargo de las personas clave identificadas en la primera etapa. Estas charlas relámpago permitieron a estas personas comentar cómo estaban implementando concretamente las prácticas de ciencia abierta en sus flujos de trabajo. Un aspecto importante es que invitamos a varios miembros del equipo de gestión de la universidad quienes asistieron y brindaron su apoyo al evento amplificando así el mensaje de que la ciencia abierta es una prioridad institucional. El evento tuvo tres efectos principales. El primero fue la sorpresa ante el gran interés por la ciencia abierta en la universidad. La gente empezó a preguntarse cómo aplicar estas prácticas de ciencia abierta en su propia investigación. Hubo espacios de intercambio social extenso donde estas preguntas pudieron profundizarse. Por ejemplo, durante el almuerzo hubo mesas redondas de debate. Esto permitió, digamos, poner en común el diagnóstico sobre el grado de desarrollo de la ciencia abierta en Concordia. El segundo efecto fue la claridad sobre la necesidad de volver a reunirnos para seguir trabajando para promover la ciencia abierta en la institución. El tercer efecto de este proceso fue la posibilidad de compartir la experiencia en otros espacios, como la conferencia de la Society for the Improvement of Psychological Science, que ocurrió en junio en Victoria, Canadá, donde conectamos con otras comunidades de información, como la Canadian Reproducibility Network, que en estos momentos se está formando. Tras la conferencia, era claro que debíamos continuar trabajando sobre la promoción de la ciencia abierta. Por ello, realizamos un llamado a integrar un grupo de trabajo sobre ciencia abierta, que contestaron más de 20 profesores, investigadores, investigadoras y estudiantes de diferentes niveles de distintos departamentos y facultades. El 30 de septiembre, el grupo celebró su primer taller de cuatro horas de duración, en la que se trabajó en torno a una versión de la rúbrica Space, elaborada originalmente por Dora, especialmente adaptada para la ocasión. Este instrumento, implementado en pequeños subgrupos, nos permitió discutir sobre distintos ejes. Primero, la percepción del interés y la disposición institucionales para la implementación de la ciencia abierta. Segundo, las principales barreras para implementar la ciencia abierta. Tercero, las acciones más urgentes en el contexto institucional. Y cuarto, los próximos pasos concretos que pueden tomarse en la universidad para implementar la ciencia abierta. Estos ejes están en consonancia con los objetivos del grupo de trabajo que están en este momento viendo en la diapositiva. Las opiniones de cada subgrupo fueron vertidas en documentos colaborativos online, y posteriormente tuvo lugar una discusión general en la que cada subgrupo presentó las conclusiones más importantes alcanzadas durante el debate. Con los resultados, hemos comenzado a redactar el primer reporte del grupo de trabajo. Este reporte tendrá por objetivo principal identificar y describir desafíos y oportunidades para la implementación concreta de la ciencia abierta en Concordia. Un subgrupo de las recomendaciones que estarán contenidas en este reporte podrán ser implementadas directamente en laboratorios o departamentos. Por ejemplo, la inclusión de la ciencia abierta en diferentes espacios de formación. Mientras que otras recomendaciones evidentemente demandarán cambios más estructurales, mayor escala, que requerirán de la discusión con el equipo de gestión de la universidad. Y este es un proceso que esperamos llevar adelante durante 2023. Espero que esta presentación haya sido útil para impulsar a otras instituciones a pensar en cómo implementar concretamente la ciencia abierta. Y quedo a disposición para preguntas y comentarios. Muchas gracias. Nicolás, muchísimas gracias. Al final de todas las presentaciones estaremos dialogando y revisando las preguntas para que todos podamos participar y revisar en cómo están hoy el desarrollo de la ciencia abierta y estas y tan interesantes iniciativas que nos han mostrado en ciencia ciudadana y participativa y ahora que iniciamos con el bloque de las políticas, planes y lineamientos que se están estableciendo sobre buenas prácticas. Continuamos con los principios de la política de acceso abierto de la Universidad Nacional. Hoy nos va a acompañar Joana Sánchez. Muchas gracias, Ruth. Buenos días. María, no sé si me puedes colaborar con la presentación. Muchísimas gracias. Bien, bueno, la elaboración de los principios de la política de acceso abierto a la Universidad Nacional de Colombia lo estamos construyendo en conjunto con la Dirección Nacional de Bibliotecas y el equipo de la editorial de la universidad. Siguiente, por favor. Antes de comentarles un poco, pues quiero claramente comentarles brevemente sobre la universidad. Nuestra universidad fue fundada en 1867. Perdón, ya. Tiene presencia nacional en nueve regiones del país y pues la universidad tiene un liderazgo académico y científico que va en línea con el cumplimiento de las tres funciones misionales principales de la universidad que son la formación, la extensión y la investigación. Con base en esto estamos construyendo la política de acceso abierto, claramente queremos alinearnos más adelante con lo que el país también se alinee en el escenario de la ciencia abierta. Desde la universidad hemos venido trabajando y tenemos diferentes sistemas de información que nos han permitido compartir y divulgar información sin restricciones ni costos para los lectores y los autores. Pero sinceramente pensamos que podemos mejorar y la política nos puede orientar en algunas prácticas que posiblemente no hayamos tenido presente antes. Siguiente, por favor. Gracias. Para la creación de la política, pues claramente trabajamos sobre unos antecedentes. En la primera línea ustedes pueden ver los antecedentes a nivel internacional. Tuvimos en cuenta las declaraciones de Budapest, de Berlín, de Bethesda, las recomendaciones de la UNESCO, de la IFLA y los diferentes trabajos o políticas que han realizado los países de Latinoamérica, a nivel latinoamericano e iberoamericano. Desde el ámbito nacional hemos tenido en cuenta la información del sistema de indexación de revistas, por ejemplo, y las demás políticas que han ido creando las diferentes universidades como el Rosario, el Bosque, entre otras. También hemos tenido en cuenta la política nacional de ciencia abierta del Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, que justamente fue publicada en este año. Y a nivel institucional, pues nosotros hemos venido trabajando con diferentes sistemas de información, aunque no hayamos tenido una política declarada como tal, si estamos funcionando en los términos de acceso abierto desde más o menos el año 2006, cuando se creó el portal de revistas a través de la plataforma OJS. Esto ha permitido desde ese periodo dar una visibilidad a las revistas, un acceso sin límites y sin costo. Posteriormente apareció o se generó formalmente el sistema de información Hermes, que recopila la información sobre las actividades de investigación, extensión y laboratorios aquí en la universidad. Hacia el año 2008 se creó el repositorio institucional, cuya función pues era recopilar principalmente las tesis de la universidad. Y pues bueno, el repositorio ha venido creciendo de una manera muy interesante, alojando otro tipo de colecciones. Como les comento, todo esto en acceso abierto, aunque finalmente no tuviéramos una política aún declarada. Para 2003 lo que buscamos es ya generar un repositorio de datos y tener finalmente la política de acceso abierto establecida y pública pues para la consulta de todos los interesados. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros dentro de la política de acceso abierto estamos planteando cuatro principios. El primero pues es el principio de la autonomía. Nosotros lo vemos desde el ámbito institucional y el nivel individual. Los autores como tal y en ambos niveles hay responsabilidades. Desde el nivel institucional pues tomamos la ley 30 de 1992, que es la que organiza el servicio público de la educación superior en el país. Algo muy interesante que se aborda aquí en los términos de autonomía y puntualmente en la ley es el objetivo de trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas las formas y expresiones y promueve la utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del país. En el ámbito o en el principio de la soberanía, pues como les comenté hace un momento, nosotros ya tenemos unos sistemas de información que están funcionando, están divulgando como tal conocimiento, pero lo que queremos es mantener estas infraestructuras, crear otras adicionales que nos permitan seguir manteniendo este conocimiento pues circulando de manera general, libre, pública. También queremos trabajar sobre la gobernanza de los datos, trabajar sobre diferentes identificadores, establecer las políticas necesarias y los estándares. Como les comentaba, nosotros en este momento tenemos soberanía sobre el portal de revistas, el repositorio institucional, las colecciones naturales y patrimoniales, el sistema de información ERMES y el portal editorial. Y los proyectos que tenemos a partir del 2023 es poder establecer el repositorio de datos y el repositorio de preprints. Dentro del principio de integridad, pues claramente lo que buscamos es que los miembros de la comunidad trabajen y permitan compartir la información y trabajen también con información de manera ética y responsable, teniendo pues como fundamentos claramente la confidencialidad, consentimientos informados, derechos de autor, entre otros. Y el último principio que tenemos establecido y que estamos construyendo dentro de la política es pues el conocimiento como bien común. Como les comentaba, pues la Universidad Nacional es muy antigua, es una universidad pública y es una entidad que está financiada con recursos públicos. Entonces, como tal, todo pues nos debemos al Estado colombiano y a todos los ciudadanos. Y lo que buscamos es claramente facilitar el acceso oportuno, como lo ven aquí, al conocimiento de toda la sociedad y que esto permita pues que se solucionen diferentes necesidades en el país. Bien, gracias. Siguiente, por favor. Aquí quisimos construir con el equipo un resumen del ecosistema de gestión del conocimiento de la universidad. Ya les he venido hablando un poco de lo que tenemos en este momento. Aquí ya está un poco discriminado. Como les estaba comentando, el sistema de información Hermes ha venido trabajando en tres líneas, que es investigación, laboratorios y extensión. Y aquí ustedes pueden ver como los diferentes momentos en que han sido establecidos estos espacios. En la segunda franja tenemos las colecciones científicas y naturales a cargo del Instituto de Ciencias Naturales. Y en la última franja tenemos el portal de revistas, el repositorio institucional, la proyección que tenemos para 2023 del portal de datos y el portal de la editorial que pues viene trabajando desde el 2021. Entonces, esta presentación muy breve era lo que queríamos compartir con ustedes sobre la política y el trabajo que venimos haciendo sobre la política de acceso abierto desde la Universidad Nacional de Colombia. Muchísimas gracias por su atención. María, si pasas a la siguiente presentación. Gracias. Joana, muchas gracias. Gracias. Tenemos a Diana Cao ya presente para su charla sobre volcán, riesgo y territorio, estrategia de comunicación de riesgo volcánico de Colombia. Hola, sí, muy buenas. Buenos días para todos. Bien, gracias. Voy a compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Listo. Me dices, por favor, si ya la ves. Sí, perfecto. Perfecto. Lo voy a poner acá. Listo. Bueno, no sé por qué no se activa ahora. Ya. Bueno, nosotros, mi compañero Felipe, pues ya pasó. Hace un momento en la sesión, esta estrategia se denominó Volcán, Riesgo y Territorios. Fue una estrategia de comunicación pública de la ciencia que se desarrolló por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, desde la línea de apropiación social, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y el Servicio Geológico Colombiano. Esta estrategia se hace desde un enfoque muy interesante, pues que aborda un poco los componentes de ciencia también abierta, ¿no? Entonces, el objetivo de esta estrategia principalmente era difundir una información científica sobre el riesgo por amenaza volcánica mediante ejercicios comunicativos, pues que contribuyeron a la información pública. Este ejercicio, y me gusta mostrarlo, este objetivo más bien, porque sufrió bastante transformaciones también en términos de alcances y definición de algunos conceptos que se trabajaron en la estrategia. Esta estrategia para lograr estos productos que les presento ahorita al final del ejercicio, de la sesión, duramos tres años con estos grupos interdisciplinarios donde estaban científicos de las áreas de las ciencias de la tierra, para geólogos, químicos, entre otras disciplinas, en estos departamentos de Colombia. Se priorizaron tres volcanes, el Puracé del Chiles y el Nevado del Ruiz, que se encuentra en la mitad del departamento de Caldas Tolima, Cauca, Volcán Puracé y Nariño, Volcán Chiles. Como les comentaba, fue una estrategia que se trabajó en colaboración con la Unidad Nacional del Servicio Biológico Colombiano y un actor muy importante que nosotros empezamos a consultar y, digamos, también a trabajar con ellos, que es la comunidad que habita estas zonas aledañas a los volcanes que nosotros nos encontramos. El observatorio, pues acá, tuvo un rol muy importante que fue realizar la mediación entre estos dos actores, que es muy importante también mencionar, ya estaban enrolados en el tema de conocer al otro, a las comunidades, no verlas como también objeto de, o más bien, sí, como para brindar conocimiento, sino que sin duda tienen información asociada a sus territorios y también al comportamiento de los volcanes, de alguna manera. Este ejercicio lo desarrollamos desde una metodología a través de tres grandes fases. La primera fue un diagnóstico en la que fuimos a estos lugares, se priorizaron unos espacios, conocimos las comunidades, conocimos también su espacio, digamos, ambiental, conocimos desde la gestión, desde los profesionales que gestionan el riesgo en esos departamentos, conocimientos de los volcanes, o sea, sí, contenido científico de los efectos volcánicos, y bueno, sus implicaciones y su representación también científica en cuanto a la investigación que se hacía por parte de estos dos centros de investigación, el diseño de una estrategia de comunicación que fue a partir de la identificación de necesidades de información que se hizo en el diagnóstico en estas zonas que les comento. La idea era presentar o fue presentar lo que la gente necesitaba y quería saber y cómo lo quería saber. Ahí se identificaron varios elementos que sin duda constituyeron al final los resultados y los productos que van a contemplar la estrategia. Desde la línea de apropiación, pues nosotros entendemos que los productos resultados de este proceso de construcción, desde la metodología que codiseñamos también, se hace para comprender y ampliar las visiones que se tienen en la sociedad, en la ciudadanía sobre estos fenómenos, o sea, lo que la gente también, digamos, necesita conocer para poder estar, pues, coexistir con el volcán. Y la implementación de la estrategia de comunicación. Las necesidades de información y comunicación fueron variándose a lo largo también de la construcción del producto ya final. Como les comentaba, nosotros estábamos desde el concepto de apropiación social de conocimiento, estos son los cuatro elementos que trabajamos a lo largo del proceso y de la investigación, empezando a desarrollar espacios de encuentro donde los actores se pudieran relacionar de una forma simétrica, las materialidades para nosotros constituyeron las piezas comunicativas, fueron dos las que se realizaron en colaboración con las comunidades y siempre también con el apoyo científico, pero también, digamos, mediado y medido en los espacios en los que se interactuaba con comunidad y científicos. Y la situación sociocientífica que en este momento o en este proyecto fue la situación de emergencia o, digamos, sí, cuando el volcán representa una actividad específica. Ellos siempre están en actividad, pero, pues, asociados a estos fenómenos o a sus comportamientos. El marco conceptual también que manejamos fue tratar de evolucionar del modelo deficitario de la comunicación hacia un modelo más democrático en donde lo que les digo es conocer las percepciones, cuáles son esos símbolos, la estética, los colores que se estaban manejando en ese momento y que tenían una representación importante para las comunidades, ya que los significados que se les atribuían a ciertos colores y a ciertas formas de representar algún fenómeno no necesariamente compartían los mismos entre los dos tipos de actores con los que trabajamos, científicos y comunidades no expertos. Esta metodología la basamos en la definición de la estrategia, un ejercicio de negociación y de construcción. El segundo paso, ya les comenté un poco lo del diagnóstico, y las piezas de construcción que se contó con la participación comunitaria en la creación de piezas comunicativas específicas de radios y mapas. Para definir que estas piezas eran las que íbamos a trabajar en coproducción, pues, también tuvimos que surtir unos procesos, unos tiempos, unas actividades intermedias con los que estábamos trabajando el proyecto entre las entidades de la Unidad Nacional y el Servicio Geológico Colombiano y el Observatorio. Esta coproducción de piezas se desarrolló también con varios actores, actores expertos, o sea, productores, que han trabajado estas piezas específicamente. Hicimos un ejercicio muy poderoso, que creo que Felipe ya lo comentó en la primera parte de este encuentro, que fue armonizar la visión de una ilustradora científica, geóloga, con un equipo también importante para desarrollar, digamos, las diferentes maneras de ilustrar, de conocer también el volcán desde temas, digamos, articulados con la escala, por ejemplo. Eso se tuvo que negociar con las, y eso es muy importante decirlo, y es muy para los geólogos, ¿no? Entonces, nuestra metodología se planteó también entendiendo, teniendo conocimiento situado de la representación del volcán, pero también del significado del volcán, de sus comportamientos y sus alcances, cuando estos generen, tengan cierta actividad. La negociación entre actores, la comunidad en el corazón, si no se entendía, si no era comprensible por parte de la comunidad, hicimos también varios encuentros, la idea fue que con los consejos comunitarios que se encuentran en estos lugares, en una medida, con docentes también, trabajamos esas representaciones, se priorizaron medios de comunicación, los contenidos de las piezas, lo que les comentaba, los aspectos estéticos y culturales, y obviamente debimos hacer un ejercicio muy fuerte de traducción, intentando llegar a un nivel medio, entre la rigurosidad científica, pero también la comprensión, un poco, pues, de los que no somos científicos, de la tierra. La construcción de piezas comunicativas, entonces, esto fue un proceso largo de ir y venir, se priorizaron unas piezas, como les comentaba, donde se tuvo la participación en la producción y la validación de las piezas, hasta que no contábamos con el visto, bueno, las comunidades también, pues, no se continuaba con la producción ya final. Los resultados, fue un documento robusto de estrategia, unos antecedentes con diagnósticos y lineamientos comunicativos, desde este enfoque de apropiación social del conocimiento, de comunicación, digamos, participativa. Siete tipos de piezas, distintos a su vez por 45 productos, las piezas radiales se hicieron también en estos momentos en los que podíamos entrar a interactuar con las comunidades, usando sus ritmos, usando sus lenguajes. Hicimos el guión ahí junto con las comunidades y los técnicos. También desarrollamos cuñas, radioteatros, fin minutos, sonotipos. Se hizo una metodología que es la que les comento, específica para hacer el ejercicio de coproducción de piezas radiales. Hay una web que funciona como repositorio, una cartilla de líderes, porque la cartilla de líderes, porque los campesinos en esos consejos comunitarios los usaban más estos recursos físicos. Un conjunto de lecciones aprendidas, que es en parte del informe, para los tipos de público que fue los docentes y los estudiantes. Se realizó un OA que no se necesita offline, para operarlo offline con un aplicativo. El video que funciona más como para dar a conocer lo que hace el volcán, no tanto la estrategia, sino lo que genera interés en los demás tipos de públicos. Los mapas que fueron impresos en gran formato, con muchos elementos asociados a sus representaciones, pero también a fenómenos volcánicos. Ahí se encuentra contemplada toda la negociación y todo el trabajo que tuvimos que desarrollar durante estos talleres, que por supuesto tuvieron un despliegue también de metodología y de modulación de las voces. Y unos afiches que fueron producto de estos espacios de encuentro. Las conclusiones, pues esta estrategia de comunicación, volcán, riesgo y territorio, tiene una intención deliberada, pues de transformación de interés social, información útil, que puede determinar, por ejemplo, rutas de evacuación, que puede determinar también, por ejemplo, temas asociados a los conocimientos de los fenómenos volcánicos, pero a la escala de mi territorio. Reconoce los diferentes actores con diferentes niveles de experticia y experiencia, busca generar esos espacios de encuentro con estos actores que no siempre es sencillo, digamos también entrar en una zona por... siendo parte del gobierno, viceversa, pues es complejo. La construcción de las piezas comunicativas es contextualizada y se hace a la medida de las necesidades de los actores en ese momento en particular. Puede ser que ahora ya los consumos por parte de las comunidades que habitan varíe y pues los productos de apropiación social del conocimiento, sin duda, pueden generar y desarrollar estos productos. ¿Cuáles son los productos de apropiación social del conocimiento? No son las piezas que les mencionamos, sino las metodologías que desarrollamos y que fueron... pues están disponibles para consultar y para implementar y, por supuesto, mejorar. Ya, muchas gracias. Diana, muchísimas gracias por tu participación. Seguiríamos, Francisco Guerrero, ¿ya está aquí con nosotros? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, Francisco, vamos con Más Allá de la prosa, infraestructuras para la comunicación de ciencia abierta, integrada, coordinada y conectada. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes por la paciencia. Entonces, ahí estamos viendo la presentación muy bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, listo. Bueno, hola a todos y gracias al comité organizador por el trabajo que han estado haciendo para reunirnos en este espacio. En esta charla quiero compartir una visión para comunicar la ciencia abierta. He tenido la oportunidad de explorar unas rutas en la implementación de esta visión a través de mi trabajo como investigador asociado en el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroccidental aquí en los Estados Unidos o PNNL. He titulado esta charla Más Allá de la prosa y esto se debe a que en la comunicación de la ciencia hay una sobreabundancia de consejos tácticos sobre la elaboración de mensajes, el desarrollo de planes de comunicación, el uso de las redes sociales, etc. Pero la mayoría de estos esfuerzos actuales siguen un enfoque de tipo embudo. Es solo hasta que se producen los objetos de investigación finales, principalmente los artículos científicos, que las personas deciden involucrarse con el público y una variedad de partes interesadas. El problema con el enfoque de tipo embudo es que el retorno de la inversión es menor de lo que uno esperaría. Los retornos más bajos ocurren debido a que hay sumideros de recursos inevitables a lo largo de toda la producción científica, todos los costos de operación prácticamente. Entonces, estando en el medio de esta revolución de la ciencia abierta, como científico, como comunicador, no pude evitar preguntarme qué pasaría si nosotros empezamos a aprovechar la continua aparición de herramientas que nos ayudan a abrir la producción de la ciencia y teniendo en cuenta que estas herramientas están especialmente diseñadas para un proceso de comunicación continua. Actualmente, nosotros podemos compartir propuestas, herramientas para la recopilación de datos, códigos y preprints. ¿Qué podríamos hacer acá? El asunto es que un proceso de comunicación tan constante requiere un conjunto complejo de habilidades que no hacen necesariamente parte del toolkit de los científicos de a pie. Ahora, si nosotros pudiéramos aprovechar las habilidades técnicas ya existentes entre los científicos para facilitar la comunicación continua con el público y con comunidades, podríamos empezar a optimizar nuestros limitados recursos. Ahora bien, ¿por qué tendríamos que meternos en semejante lío? ¿No es suficiente con compartir la ciencia abiertamente nuestros objetos de investigación, facilitar la accesibilidad, la reproducibilidad y la interoperabilidad? En un mundo ideal, la respuesta sería sí, pero en nuestra situación actual en la que incluso la ciencia básica está siendo cuestionada o ignorada, no es suficiente. Si estamos trabajando para hacer una mejor ciencia, pienso que tenemos la obligación moral de hacerla también para una mejor sociedad, para tener impacto y para lograr un cambio real. Así que, ¿por dónde empezamos? Quiero que analicemos por un momento la infraestructura que podría soportar este proceso. Vamos a centrar nuestra atención en la región del centro de este diagrama de flujo. Si damos un vistazo desde una perspectiva distinta a la de economía de recursos, podemos apreciar cómo todos estos componentes están interconectados. De hecho, estos componentes forman una red a través de la cual diferentes actores pueden acceder a otros objetos de investigación. Todos estamos familiarizados con este tipo de redes. Uno de los ejemplos más cercanos provienen de la infraestructura para la comunicación científica. Estas infraestructuras están orientadas a los productos en el sentido de que los nodos son los productos, mientras que la información correspondiente a las personas viene en la forma de metadatos. Ahora, si nosotros quisiéramos maximizar el potencial de estas redes para el impacto social, necesitamos hacer un poco de rediseño. Y para ello necesitamos algunos principios y algunas prácticas y flujos de trabajo. Vamos a empezar con los principios. Todos los que estamos aquí hoy estamos en el negocio de rediseñar la ciencia tal como la conocemos. La ciencia Icon representa cuatro principios que están definidos en la diapositiva que juntos forman un marco para guiar el diseño intencional de cualquier proyecto de investigación o esfuerzo científico que esté motivado por la búsqueda de beneficio mutuo y conocimiento transferible. La ciencia Icon pretende ser una herramienta o heurística para ayudar a los investigadores a incorporar intencionalmente estos principios en sus proyectos por diseño. La ciencia Icon también existe como una cooperativa del Laboratorio Nacional del Pacífico Noroccidental y opera con fondos del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Bueno, les he comentado brevemente la necesidad de rediseñar las infraestructuras de comunicación y algunos principios que podríamos utilizar para ello. ¿Cómo podemos armar este rompecabezas? Entonces, estábamos hablando de la infraestructura existente para la comunicación científica y la primera idea basándonos en esos principios de la ciencia Icon es que debemos enfatizar el papel de las personas en toda la infraestructura de comunicación. ¿Quién y para quién estamos nosotros rediseñando la ciencia? Técnicamente lo estamos haciendo la gente para la gente. De esta forma, nosotros debemos construir infraestructura para las personas. La comunicación y el intercambio de información son medios para efectuar cambios, no fines en sí mismos. Y este proceso de diseño también debe ser abierto y reproducible. Eso significa que necesitamos documentar y analizar cómo construimos nuestras redes. Para abordar este problema desde una perspectiva científica, es decir, basada en datos, necesitamos bases de conocimiento más abarcadoras. Gracias al análisis de redes y la inteligencia artificial, ahora estamos en posición de observar cómo nuestras bases de conocimiento se expanden en tiempo real. En esta animación están viendo la expansión de mi base de conocimiento durante los primeros meses de trabajo en el laboratorio. Yo lo que hice fue crear una ontología bastante simple de tres categorías. Personas, productos y plataformas que también están codificadas por colores. Yo construí esta base de conocimiento personal utilizando el software de código abierto Obsidian. Entonces, a través de esta base, yo puedo identificar el rol de las personas, el rol de las diferentes plataformas y los productos en la medida en que ellos se conectan para formar un sistema estrechamente interconectado. También actualmente contamos con métricas que pueden capturar las interacciones de persona a persona dentro de estas bases de conocimiento documentadas. Por ejemplo, es posible explorar cómo se generan las ideas, qué nodos son más influyentes, cuáles son las rutas más eficientes para producir ciencia o incluso cómo surge la innovación dentro de los equipos científicos. Estas métricas pueden ser calculadas a través de diferentes motores de análisis, como lo pueden ver ahí. Bueno, yo sé que esto suena como una tonelada de trabajo, pero recuerden, al comienzo de esta charla lo que estaba diciendo es que queremos aprovechar las habilidades técnicas existentes dentro de la comunidad científica. Esta infraestructura de la que estamos pensando es sostenible porque se basa en flujos de trabajo escalables. Esto quiere decir que es una aproximación bottom-up que puede empezar con esfuerzos individuales y grupales para cimentar una cultura de comunicación de la ciencia abierta. Y la gente está siendo bastante creativa al respecto. Ahora estamos viendo cómo plataformas familiares para escribir códigos y analizar datos, como R, se están convirtiendo en centros de producción de objetos de investigación multipropósitos que surgen de una sola fuente. Además, con la creación de interfaces de usuario es cada vez más fácil con el uso de herramientas como GitHub Pages, Netlify, y GitLab Pages. Entonces, el desafío aquí es integrar nuestra base de conocimiento y el motor de análisis que usamos para explorarlo en un flujo de trabajo similar. Si usamos el lenguaje de marcado estándar y el control de versiones, este flujo de trabajo es interoperable, reproducible y escalable. Y la idea de hacer todo esto es que estamos sentando las bases para soportar una infraestructura centrada en las personas basada en datos y sostenible para el impacto y el cambio. En resumen, la ciencia abierta entendida como un espacio de multiplicación de los impactos positivos en la sociedad requiere de un replanteo de la infraestructura para su comunicación. En nuestra visión, proponemos expandir una infraestructura alrededor de los objetos de la investigación hacia una infraestructura que está centrada en las personas, está guiada por datos y es sostenible a través de principios de escalabilidad o desde una aproximación bottom-up. En el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroccidental, estamos empezando a explorar la implementación de esta visión en el marco de los principios de la ciencia ICON. Yo agradezco la oportunidad de presentar en este espacio dado que estamos abiertos a la colaboración y discusión con nuestros pares de América Latina. Por su atención, muchísimas gracias. Francisco, muchas gracias por tu presentación. Queremos confirmar si ya tenemos, Jaider, estás aquí, pensando el futuro de la ciencia abierta, consideraciones sobre su sostenibilidad y estrategia económica desde el sur global. ¿No llegó nadie para esta presentación? Ok, perfecto. Bueno, entonces creo que ya este nos da un espacio para que todos interactuemos alrededor de estas interesantes experiencias que nos han presentado el día de hoy para que todos yo quisiera saber en estos procesos que son complejos de trabajar con ciudadanía o en el mismo proceso en las instituciones de implementar estos proyectos, ¿cuáles han sido como los principales desafíos que se han presentado para que ustedes pudieran llevar a cabo estas experiencias que nos contaron? No sé quién nos quiera contar. Ruth, yo podría arrancar. Perfecto. Hasta ahora me doy cuenta que no empecé mi video y ahora que lo estoy intentando no me deja. Pero bueno, mira, uno de los retos que nosotros estamos enfrentando en el Laboratorio Nacional del Pacífico tiene que ver con la misión central del laboratorio y esto es que estos laboratorios nacionales acá en los Estados Unidos están centrados en estar en el cutting edge, como que en las fronteras del conocimiento y eso crea muchas veces o reenfuerza esa cultura de publicar o perecer. Entonces, es bastante difícil cambiar o empezar a abrir esa mentalidad hacia una apertura y hacia una búsqueda de otros escenarios de impacto diferentes a la de la publicación del artículo. Yo creo que este es un reto que compartimos en general con la comunidad científica y lo bueno es que la oportunidad que nosotros tenemos aquí dentro del laboratorio es precisamente a través de esa cooperativa de ciencia ICON en la que estamos liderando estos esfuerzos para crear estudios de casos que puedan demostrar cómo a través del uso de los principios de ciencia abierta se puede lograr o multiplicar impactos pero es un camino es un camino arduo que tenemos nosotros que estamos recorriendo. Gracias Francisco. ¿Quién más nos quiere contar? Sí, perdón Ruth yo tenía una una pregunta para Francisco no sé si sería oportuno hacerla. Sí, perfecto la idea es que generemos un diálogo entre todos ¿vale? Genial Francisco gracias por tu presentación muy interesante la duda que tenía es ¿cómo hacemos para alinear estos cambios de infraestructura con las estructuras actuales de incentivos que se utilizan en las instituciones para evaluar la producción académica de los investigadores y las investigadoras porque me imagino que este también es un obstáculo que habrán encontrado ¿verdad? Es decir si estos cambios de infraestructura no son valorados probablemente no sean adoptados quienes trabajen en ciencia ¿no? Sí, Nicolás oye, muchísimas gracias por tu pregunta y también encontré muy interesante tu presentación me gustaría que de pronto después de este espacio nos conectáramos Sí, esa es la pregunta del millón la alineación de los incentivos en este caso bueno, el primer incentivo a nivel general que estamos planteando es incrementar las posibilidades de impacto entonces lo que estamos viendo es que a lo largo de toda esa cadena de trabajo hay muchos esfuerzos que se desperdician por ejemplo cuando tú estás haciendo tú estás escribiendo tu código para analizar los datos si tú comentas bien ese código si tú por ejemplo lo conviertes en un markdown document tú podrías utilizar ese template para por ejemplo diseñar talleres de análisis de datos entonces desde ahí tú estás utilizando ese esfuerzo para multiplicar un impacto que posiblemente no tendrías en otro espacio entonces lo que se busca acá y eso lo anclo lo conecto con el tema de monitorear tu propia red es que tú puedas documentar ese proceso tú mismo estás diseñando cuáles son las personas con las que te quieres conectar cuáles son los productos que estás intercambiando entonces el investigador individualmente está en poder de esas herramientas para valorar y medir su propio impacto entonces siendo una aproximación de abajo para arriba lo que yo esperaría es que entonces esas experiencias empiecen a generar agregaciones dentro de los grupos y empiezan a generar también notoriedad a escalas más grandes obviamente hay todo el problema de incentivos que viene desde arriba hacia abajo pero bueno esta es mi tajadita del pastel por donde yo lo estoy abordando es muy interesante y además creo que se vincula con esta idea central para la ciencia abierta que es que la investigación es un acto político y que involucra cierta responsabilidad social y que entonces los investigadores y investigadoras pueden gestionar el impacto instrumental que tiene su su investigación y deben gestionarlo me parece muy interesante y este análisis de redes seguramente colabore colabore con eso yo ahora mismo por ejemplo soy parte de un consorcio de investigación internacional en psicología del desarrollo que se llama Many Babies que realiza todas las prácticas digamos de ciencia abierta por ejemplo todos los estudios se pre-registran se comparte el código y los materiales en abierto y demás pero considero que este análisis de redes podría ser muy útil para justamente evaluar la amplitud del impacto ¿verdad? y esto sobre quiénes estamos impactando y de qué manera y es también para ser estratégicos por ejemplo el análisis de la base de conocimiento uno lo puede aproximar de muchas maneras otra forma de hacerlo es por ejemplo a través de análisis de texto que tú puedes evaluar por ejemplo cómo están conectados las personas que están trabajando en la literatura en la que tú estás trabajando entonces por ejemplo yo estaba haciendo uno con una herramienta también ahora se me está escapando creo que se llama rabbit conejo y me di cuenta por ejemplo que la red de publicación de las personas que trabajan en mi área de investigación que es carbono en ríos está un poquito desconectada del grupo de trabajo que nosotros tenemos entonces desde allí empezar a pensar bueno cómo yo me conecto con esos investigadores para gestionar los impactos de mi investigación es clave entonces incluso dentro del laboratorio ya hay gente que está pensando oye entonces podríamos evaluar candidatos que presenten sus hojas de vida a través de sus redes para mí eso es un área interesante pero lo primero que salta en mi cabeza es bueno si nos van a evaluar con eso nosotros como científicos debíamos estar en poder de gestionar y diseñar nuestras propias redes también y articularlas para maximizar el impacto y las herramientas están allí o sea yo todo esto lo estaba haciendo desde Art Studio o sea todo puede estar prácticamente encadenado allí y es desde donde estamos nosotros sentados ¿no? gestionando impacto un poquito desde la consola pero en gran parte para apoyar esfuerzos de conexión con las personas en el mundo real excelente gracias 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 Francisco ya como una última pregunta para cerrar si alguien nos quisiera contar como las principales dificultades o barreras que han tenido para el desarrollo de estas experiencias bueno hola si quieren digo asumo alguna cuestión en el proyecto nuestro en concreto bueno en el caso de nuestro proyecto que es territorios en acción de Argentina a veces una de las dificultades que tenemos es con la sostenibilidad a partir de pensar en más allá de que cada una de las que integramos la coordinación de territorios en acción tenemos nuestros trabajos como investigadoras docentes este proyecto es autogestionado es un proyecto autogestivo que hemos como comenté en la presentación tuvimos algunos apoyos iniciales y de continuación pero por ejemplo en la actualidad ya no lo tenemos y es un proyecto que notamos que es de interés para distintos sectores para distintas instituciones pero bueno está una por mencionar algunas de las problemáticas que encontramos que tal vez son compartidas con este proyecto tiene que ver con la sostenibilidad en términos de financiamiento y otra de las cuestiones en particular con el mapeo si bien nuestro proyecto tiene la intencionalidad de poder aportar en 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 algunos datos con mayor precisión también queremos darle mayor escala es decir sumar cantidad mayor cantidad de organizaciones porque entendemos que frente a la falta de información actualizada que recopile distintos tipos de organizaciones que es una carencia en nuestro caso en nuestro país también todo el tiempo estamos pensando distintas estrategias para llegar a más sectores a más organizaciones que se conozca el proyecto y así en nuestra base de datos y el proyecto en sí pueda estar más robustecido más fortalecido con la cantidad de organizaciones que forman parte gracias 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 paula bueno con esto estamos dando cierre a esta mesa de trabajo muchísimas gracias a todos los que participaron y nos contaron sus experiencias los invitamos a continuar haciendo parte de este congreso de en este congreso que tendremos actividades hasta hoy en la tarde invitarlos al panel de cierre también en las horas de la tarde muchísimas gracias a todos gracias un gusto gracias feliz día muchas gracias gracias feliz día a todos gracias gracias